Así es, pues luego de esta alarmante denuncia, acompañamos a la Secretaría Local de Salud al lugar donde fueron hallados estos cráneos. Si bien se descarta que pertenezcan a caninos, no deja de ser preocupante por la forma en que se está haciendo disposición de estos desechos. Aquí Interaseo ha recogido más de siete cabezas de perros. Los restos fueron hallados por operarios de la empresa de aseo en Valledupar. Llama poderosamente la atención la cantidad de osamenta encontrada en el lugar. El sábado encontramos siete. Interaseo fue testigo, el señor que las recogió las botó. El domingo aparecieron tres y hoy lunes aparecieron dos. Según el muchacho Interaseo ya hacía 15 días atrás, recogió como cuatro o cinco cabezas. Me dijo, es bastante en su mundo los dolores porque ya están podridas las cabezas. En un principio se especuló que se trataría de cráneos de caninos. Sin embargo, esto fue descartado. Arrojan a la basura común residuos de un animal que por la inspección anatómica sabemos que no corresponde a un canino. Los huesos frontales, nasales, la mandíbula, la cantidad de dientes nos indican que no son caninos. De pronto es una especie exótica que tenemos que determinar. Otra hipótesis que cobra fuerza indica que se trataría de consumo de especies nativas protegidas por las autoridades ambientales. Ustedes saben que en la región hay unas costumbres de consumir carne de animales exóticos, de muchos, lo cual está prohibido por las autoridades pertinentes. En esto las corporaciones autónomas juegan un papel importante. La Secretaría de Salud también hace la inspección, vigilancia y control de los estalcimientos donde se comercializan este tipo de alimentos, productos. Según la líder de salud municipal, lo más preocupante es que puedan existir mataderos ilegales dentro del casco urbano de la ciudad. Es muy preocupante que encontremos dentro de una basura común residuos de este tipo, porque normalmente este tipo de sacrificios de animales, de especies menores, no se debe hacer en casa. Se hace en sitios debidamente establecidos para especies menores. Si bien la denuncia fue instaurada el día sábado, hoy lunes todavía permanecen residuos en este lugar. Intentamos entablar comunicación con la Gerencia de Aseo del Norte, pero esto no fue posible.